Vamos a agarrar pareja, aquí estrenamos lo nuevo de mi carnal, el imparable Morales Vámonos para Beverly que nos acompaña, saca la baila Vámonos con los tambores y la trompetita, la cumbia, la cumbia del amor Vámonos a bailar cumbia, sale, sale, ahora Trompetita Un famosísimo chiquillo, toma la nueva Imparable Morales, Johnny, Alvin, Scrabby, Kevin, Centavito, Jeje Ortega, David Vázquez, Danny, Scoopy, Mr. Panda, Che, El Chivo Sonido impactante, Rafael Solís, Henry Hernández, Lady Soli, Marianita, Chaparrita Smiley, el famoso chamaco Suéltale mi galón y que venga el sabor, sale Vamos a bailar, los huevos Los poderosos Los poderosos Salen Échame los tambores La banda Está presente, pocas veces ausente Jodito Yensi Latin Fire La Gabi, la Gabi, la Gabi Percho, Fuebo, La Cota, Roca, Esserio El Pope de Pope La de Nueva York Coyote César La banda de Brooklyn Sale Acorrió Brooklyn Un carnalito Un famoso Johnny Toda la nueva Échame los tambores Échame los tambores Échame los tambores Échame los tambores Vámonos Vámonos a bailar ¿Cómo se llama? La de la carilla Amor Soy esta voz de cumbia Cumbia Parece cumbia mía Dice porque soy de aquí Ocho menos de allá Somos organización Pancho Manía Así nos venimos a reportar Famoso Lechuza Rana Lince Tacho Esegobis Charly Young Chucho Mister Fechón Chipote Benito Fabián Chacaroso El Carlos El Chivo Paraguay El Gato Adán Oye siempre Toda la organización Pancho Manía Sonido llamativo Sonido ángel Está Siempre Siempre Con el sonido Sonido que toca chido Amor Vamos a bailar Profetita Acordeón Policía Policía Llévate al ladrón No te lleves al ladrón Llévate a Luzmari Como yo Que se robó mi corazón Oye siempre contigo Parece cumbia mía Somos de piel morena Porque somos mexicanos Somos la nueva era Donde quiera nos reportamos Venga para el mero mero Imparable Morales Johnny Alvin David Masken Scrappy Mister Panda Y ellos Smiley Kevin Toribio Centavito Beltrán Rafael Solís El Chivo Chavaco El Realde Famoso Danny Morales No me sigues Vambores Y en Conecón ¿Quién? Y en Conecón Hoy si vino El Johnny El Johnny El Johnny Ya llegó Siempre La organización Que se está dando A reconocer A pesar de que somos pocos O nos dejamos caer Con fuerza y dedicación Siempre apoyando a sonidos Del corazón Que suene Que suene Que suene Una nueva era Una nueva era Una nueva era México U U U S E Impadable Morales Johnny Alvin Escríbete Kevin Toribio Centavito Beltrán Jay Ornega Capit Pánquez El Johnny El Johnny Escríbete Y el famoso Chamaco Cumbia Cumbia Dice la Virgen Guadalupe Virgen del Tepeyán Tú que ves tono Cuida y protege a la consentida del Bronx DJ Lismari Muyos De todas sus aventuras Famoso Lechuza Y el mío Sobido llamativo presente Tú me sigues Yo me sigo La cumbia del amor Sabíamos que ibas a tocar Ya sabes Miguel O No te podíamos fallar Hoy te venimos A apoyar Toda la banda de Brookie El impresionante Jense El compadrito Latifine Roque Serio Con Johnny Luna Gabi a la de Nueva York Nuevo, 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 Nuevo Bailarín Somos Jomeli Avenida M Hecho Hacer Madrezo Ba, 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 ba